¿Te has puesto a revisar lo que están viendo tus hijos en la televisión? Los niños más pequeños de la casa y lo peligroso que esto puede ser para ellos. Este no es un mensaje religioso, no es un video religioso sobre un fanático religioso porque yo no soy esa clase de persona y en este video no les voy a decir que no vean caricaturas porque tienen mensajes subliminales satánicos para que adoren a Satanás y que luego cuando crezcan los niños se metan a una secta satánica y hagan rituales y sacrifiquen cosas. Tampoco es para decirles que las caricaturas tienen mensajes subliminales y que en ellas te meten un tipo de mensaje como que para que seas adicto a las cervezas o al cigarrillo o para que seas mala persona o para que tengas malas actitudes. Se trata en verdad que esto es de una conspiración que se trata de algo mucho peor. Analicemos con seriedad las cosas de lo que les voy a decir a continuación. No tienen las caricaturas, tienen otro objetivo que la mayoría de la sociedad desconoce. No es el de meter mensajes subliminales como tal para, vuelvo a repetir, para que tomes una X bebida o que tengas malos hábitos, sino que es algo mucho peor. Y es que sí, es comprobable que a estos productos televisivos se les meten mensajes subliminales. Hace aproximadamente menos de un mes, un científico de la Universidad de Illinois, en el estado de Chicago, hizo un estudio científico, una prueba con un niño voluntario al cual se le conectaron unos cables, mientras él estaba viendo varias caricaturas. En total fueron tres caricaturas. La caricatura de Bob Esponja, la caricatura de Hora de Aventura que es muy famosa, una caricatura que también se llama El Increíble Mundo de Gumball o algo así. Y otra que se llama Rick and Morty y no recuerdo cual más. Bueno, en caso fueron esas tres o cuatro caricaturas y cuando el niño estaba viendo, en especial caricaturas infantiles, cuando el niño estaba viendo estas caricaturas, ahí se detectó y el científico descubrió que los mensajes subliminales no iban al subconsciente en realidad. O sea, no eran para que el niño hiciera tal o cual cosa y que la hiciera por medio de un mensaje subliminal secreto. Se descubrió que el mensaje subliminal, lo que es secreto, era dañar el cerebro. O sea que cuando, en estas caricaturas lo hemos visto, cuando el niño estaba viendo una imagen, una escena, quiero decir, una escena de Bob Esponja dándose golpes contra la pared o de cualquier otro personaje, lo que pasaba es que el cerebro del niño se dañaba, las neuronas del niño se dañaban y eso fue lo que se descubrió. O sea que, este tipo de mensajes subliminales, por ejemplo, vuelvo a repetir el ejemplo, si un personaje en una caricatura se golpea la cabeza contra la pared o hace algún acto extraño, lo que hace este tipo de mensaje subliminal es que daña el cerebro de las personas. Y esto es muy peligroso porque lo que demostró este científico es que mientras más consumen los niños este tipo de caricaturas, los infantes, más su cerebro se les puede dañar a tal punto de quedarse tontos o desarrollar una especie de retraso. Y esa es la respuesta a por qué muchos niños hoy en día de repente están sanos, están bien y de repente les da un derrame cerebral o simplemente desarrollan una enfermedad de retraso que por cierto, con mucho respeto para las personas que tienen algún tipo de discapacidad o retraso, no tenemos nada contra ellas y las respetamos al 100%. Pero esto es lo que les podría pasar, podrían desarrollar un retraso, una enfermedad. Por eso hay niños que de repente están bien y después repentinamente se enferman. ¿Por qué? Es por estar viendo caricaturas. Es muy peligroso ver caricaturas. Este tipo de mensajes sí se usaban. Miren, este tipo de mensajes se han usado desde hace mucho tiempo, pero hoy se están utilizando más agresivamente. Y por eso las nuevas generaciones son cada vez más tontas. Por eso incluso los niños en las escuelas están sacando calificaciones muy bajas porque las caricaturas los están atontando, están atontando su cerebro. Y esto es un arma que utilizan las mafias secretas que gobiernan el mundo para atontizar a los infantes, a los niños. Entonces es muy peligroso esto. No dejen que sus niños ya vean caricaturas. Yo no digo que las caricaturas sean malas, pero no las caricaturas que son de élite o las caricaturas famosas. Yo pienso que hay otro tipo de entretenimiento más sano que los niños pueden ver y que no pueden arriesgarse ni estar expuestos a una cosa tan peligrosa como esta. Entonces ese es el verdadero peligro de las caricaturas. Esto sí es 100% real. Es muy importante que compartan este video para que les digan a sus familiares, amigos, esta información y ya puedan tomar cartas en el asunto sobre eso. Eso es la verdad sobre las caricaturas. Y bueno, pues esta es la verdadera gran finalidad de ellos, de estas caricaturas que es bastante, bastante perturbador. Es un misterio bastante perturbador. Esa es la explicación de por qué las nuevas generaciones son menos inteligentes que las otras. Porque curiosamente las generaciones del pasado eran más inteligentes, eran más, bueno, no sé si despiertas, tal vez es una palabra incorrecta, pero estaban más al tanto. Y bueno, esa es la verdad sobre esto. Déjenme en la caja de comentarios qué opinan sobre este tema. Qué les parece esta gran verdad. Lo sabían, no lo sabían. Déjenme en los comentarios. Recuerden, suscríbanse al canal porque siempre, todos los días, hay dos videos diarios en el canal. Déjame tu like y activa las campanas de notificaciones. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.